¿Cómo se puede señalar con el dedo a quien hace mal? Cuando uno de nuestros jóvenes va con su silla eléctrica y a nivel autónomo es capaz de poder llegar a entrar en el establecimiento, pedir y consumir sin necesidad de que nadie le tenga que estar ayudando, le tenga que estar mediando para poder pedir esa consumición. Y entonces por eso el bar de nuestro estudio, el bar escogido fue el Gora Gora y pues como creemos que es un motivo de celebración entregar un premio, pues nos hemos juntado la gente de la asociación y aquí hemos venido. ¿Es el primer premio, no? ¿Va a tener una continuidad? Esperamos que sí, creemos que tiene que haber muchas cosas que celebrar, o sea, cada vez vemos que en nuestro alrededor vemos más sonrisas, vemos más gente que tiene ganas de trabajar por lograr un mundo un poquito mejor. Yo creo que todo el mundo quiere un mundo un poco mejor, ¿no? Y en la medida en la que nosotros vemos que eso va siendo una realidad, nos gustaría poder premiar esas realidades que vamos encontrando. Nerea, ¿cómo has recibido este premio especial? Pues ha sido una sorpresa, me llamaron ayer y fue una grata sorpresa, la verdad. Pero bueno, ya les decía yo también, que una vez hacer las cosas desde el principio y hacer las nuevas, pues no cuesta nada, porque más bien, y menos para ellos y para todos. Y nada, pues eso, pues una sorpresa simplemente, y ya está ahí, este agradecimiento pues más. Un reconocimiento muy especial, ¿no? Sí, la verdad es que sí, se agradece, se agradece. Te premienes la sensibilidad, ¿no? Hacia colectivo. Sí, pues eso, pues porque ellos se sienten un poco olvidados y pues porque se incumple esta norma en la mayoría de los sitios y pues eso, pues al final, pues ya te digo, cabe destacar, pues sé que ellos han dicho también que este es el único local ahora mismo aquí que cumple todas las exigencias. Entonces, pues eso, sin más, pues destacar que no cuesta nada, que al final es cumplir unos requisitos y punto, pero otra, que al final es algo más que tienes que hacer, como haces todo lo más.